Ese día hubo fiesta en el parque principal, todo el pueblo congregado esperando presenciar, juicio para unos negros condenados a morir, el jurado estaba listo y presto para decidir. El primero fue un muchacho apenas en la pubertad, no pudo ni defenderse, lo querían ejecutar, lo colgaron de un árbol, lo empezaron a quemar, mutilándole los dedos de las manos y los pies, retorciéndose, consumiéndose, murió. Mari estaba embarazada, casi a punto de parir, la dejaron empapada en combustible pa' morir, alguien agarró un cuchillo desgarrándole la piel, y el hijo ya colgado del codón umbilical, alcanzó a dar un gemido ardiendo junto a su mamá. Blancos del sur, cruela en virtud, nunca aceptaron el fin de la esclavitud, se olvidaron del Mesías y de su mensaje a negro, no aceptando que probablemente Cristo fue negro. Lúter junto con su esposa iban a cerrar función, Doris que tenía 12 años iba a ejecutar la acción, a la negrita totalmente la descuartizó, y le aplaudieron por la hazaña que a su edad logró, fue de un solo hachazo, al buen Lúter de Capito. Blancos del sur, cruela en virtud, nunca aceptaron el fin de la esclavitud, se olvidaron del Mesías y de su mensaje a negro, no aceptando que probablemente Cristo fue negro. No aceptaron 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 que probablemente Cristo fue negro.